Para este punto, creo que está de más explicar en qué consisten los icebergs. Para quienes no sepan, en este tipo de imágenes y videos, a medida que descendemos en el iceberg, irán apareciendo datos o misterios más fuertes referentes a un tema específico. En este video veremos el iceberg de Monster High, añadiendo uno que otro dato de Ever After High. Para este video, utilicé como base los icebergs vistos en el grupo de Ever After High México 2, la sociedad oculta del iceberg posting, unos datos que agregué yo mismo y este otro iceberg que la verdad no sé de dónde salió. Así que sin más preámbulos, comencemos. Este punto se explica por sí mismo. En varias ocasiones de la serie y películas, vemos que Draculaura es vegana, llegando a desmayarse cuando ve un pedazo de carne. También sufre de hematofobia, es decir, fobia a la sangre. Hija de Drácula, no tolera ni ver la sangre. Y dirás, ¿cómo puede tener fobia a la sangre si es una vampira? Eso lo explicaremos más abajo en el iceberg. Para el año 2014, con el objetivo de expandir la marca, Mattel produjo para Japón un anime basado en la primera temporada de Monster High, pero tomándose muchísimas libertades en la historia, como por ejemplo convertir a Draculaura en un vampiro más clásico al no poder exponerse al sol, o hacer que Claudine se transforme en lobo al ver la luna llena. Estas cosas jamás las vimos en la versión original americana. Además, en el anime se cambiaron los roles y orígenes de varios personajes. Por ejemplo, en la serie original, Claudine nunca se vio atraída a ningún chico. En esta versión, está enamorada de un humano. Sin mencionar que en esta serie se dejaron fuera varios personajes importantes como Deus o Cloud. Podría hablar más de este tema, pero da para un video entero, así que lo dejamos para otra ocasión. Por cierto, este anime fue un fracaso completo. En Ever After High existe el libro de cuentos legendarios. En este libro están escritos los cuentos de hadas de cada personaje de la serie, es decir, Blancanieves, Cenicienta, Rapunzel, etc. Lo curioso es que también hay escrita una página correspondiente a Cupido. Esto no debería pasar, ya que ella no es realmente un personaje de cuentos de hadas. Además, ni siquiera es originaria del mundo de Ever After High. Ella llegó a este mundo cuando cumplió su misión de amor en Monster High, así que al no haber nacido en este mundo, no debería ser parte del libro de Ever After High. Recientemente, Gareth Sanders, el creador de Monster High, reveló en su Instagram los prototipos de las primeras Monster High, las cuales tienen un diseño algo realista, bastante alejado a lo que vimos en el producto final. En unos prototipos finales se pudo ver que ya estaban cerca de la imagen final que querían, pero aún tenían ciertas diferencias, como que Claudine tuviera sus orejas por separado en lugar de ser parte del molde de su cabeza. En su Instagram, Gareth Sanders reveló que varios personajes de Monster High como Finnegan, Valentin o Nathan fueron creados con el objetivo de representar la comunidad LGBT, pero esto no fue permitido por Mattel. Y hay que entender que esto era otra época, quizá en la nueva serie de Monster High del 2022 veamos esta inclusión. A pesar de que estos personajes fueron modificados por Mattel, hay otros que ahora son canonizados por el mismo creador. Por ejemplo, Claudine en la serie y películas nunca se vio atraída por ninguna persona. Recientemente, Gareth Sanders reveló que Claudine en realidad es lesbiana. Otro personaje es Gilda, quien según palabras de Gareth, apoya la idea de que el personaje es transgénero. Esto es más que todo un chiste por parte del fandom de Monster High. En la serie y películas, cada vez que un nuevo personaje masculino llegaba a la escuela, Frankie le decía algo así como, ¿Sé lo que es ser la chica nueva o eres el chico nuevo? Y luego de esta pregunta, se terminaban enamorando para luego dejarlos y pasarse al próximo chico nuevo que venía en la siguiente película. Por eso, en la comunidad de Monster High se mantiene el chiste de que Frankie es una... La franquicia Monster High se mantiene gracias a las historias presentes en sus películas, serie animada y los libros y cómics que hacen parte de este canon. Pero este no es el origen real de la historia. La historia original de Monster High está presente en los libros escritos por Lizzie Harrison, siendo este el primer medio en que vimos la historia de las monstres. Aquí la historia es completamente diferente a lo visto en la versión animada, presentando a los monstruos como seres que viven ocultos de los humanos, disfrazándose como personas normales para infiltrarse en la sociedad humana, lo cual es completamente diferente a la historia de la serie. Podría hablar más de este tema, pero es algo extenso, así que lo dejaré para un próximo video. Creo que no hace falta mencionar qué es esto. Lo único que diré es que la regla 34 de Monster High se sale de los estándares normales que hacen parte de este género. Búsquenlo por su cuenta. Como lo dice el título, Cupido al parecer no tiene amigos en Monster High. En la película de Amor Monstruoso, Cupido todo el tiempo está trabajando en su programa de radio para ayudar a los monstruos con sus problemas de amor, por lo que nunca tiene tiempo para interactuar con otras personas. En un episodio de la serie cuando al fin parece que será amiga de A.B. Frankie, ¡Bam! Su padre la saca de Monster High y la envía al mundo de Ever After High. Así que sí, Cupido nunca tuvo amigos en Monster High. Cupido es uno de los pocos personajes que tiene relación entre Monster High y Ever After High. Lo curioso es que ella es el único personaje que no proviene de ninguno de estos dos mundos, por lo que adapta su apariencia según el mundo al que entra, tomando este aspecto más tétrico sólo cuando entró al mundo de Monster High para encajar ahí. Al ser la hija del dios Eros, ella no es ni un monstruo ni tampoco un cuento de hadas. Esta teoría surge a partir de este pack doble donde Gullia tiene un traje de arqueóloga y Cleo una vestimenta egipcia antigua. Debido a esto, se tiene la falsa creencia de que Gullia despertó a Cleo de su momificación, pero esto es completamente falso. La historia de Cleo la explicaremos más abajo en el Iceberg. Esto en principio es un chiste por parte del fandom, pero tiene sus fundamentos. En Monster High hay estudiantes de distintas clases sociales, siendo muchos de clase baja y clase media. Además, en la temporada 6 vemos cómo cierran el programa de arte por problemas de presupuesto en la escuela, sin mencionar que la escuela siempre se ve en mal estado y teniendo terrenos abandonados, por lo que es obvio que Monster High es una escuela pública. Mientras que Ever After High es todo lo contrario, no solo la escuela se ve súper lujosa, limpia y moderna, es exclusiva para personajes de cuentos de hadas. Aquí solo entran chicos pertenecientes a la realeza, como los Charming o Apple White, que es hija de Blancanieves, la mujer más rica de este mundo. Así que sí, Monster High es más de barrio y Ever After High es más fresón. Esto parece chiste, pero no. Alistar es hijo de Alicia, la del País de las Maravillas, o sea, un humano normal, pero está enamorado de Bonnie Blanc, que es hija del Conejo Blanco. Puede que tenga una forma humanizada, pero su forma real es la de un conejo pequeño. Por el lado de Cerise, es mitad lobo, por lo que es 50% furra. Aquí podemos concluir solo una cosa. ¡Pinches burros! Otro chiste por parte del fandom, pero que puede que tenga fundamentos. Las serpientes tienen doble nepe, y como Deuce es mitad serpiente o algo así, pues bueno, saquen sus conclusiones. Si Cupido, al ser hija de Eros, un dios griego, pudo entrar a Ever After High, nada impide que Deuce y Viperin también puedan hacerlo, ya que Deuce es hijo de Medusa y Viperin es hija de una de sus hermanas. Además, Gigi y Wisp tienen relación directa con Jais Grimm, por lo que también podrían hacer parte de Ever After High. En un principio, la franquicia de Ever After High tuvo en sus slogans y también Esto cambió cuando se le tuvo que hacer un cambio total al aspecto de la marca por quejas de los padres en ese entonces, que decían que la serie daba mal ejemplo a las niñas por tener chicas como damiselas en apuros que solo pueden depender de un hombre, es decir, el rol de las princesas en las historias clásicas. Por esto mismo, el enfoque de la serie y el eslogan original de Ever After High cambió a De esta manera, se dejó en claro que los roles de las chicas cambiarían en esta nueva etapa de la franquicia. Las Ever After High competían con otra marca similar que también era producida por Mattel en ese entonces, y hablamos de las princesas Disney. Por esto mismo, Disney le retiró a Mattel la licencia para producir sus princesas, dándoselas en exclusiva a Hasbro. Esto le quitó ingresos fuertes a Mattel. En consecuencia, el presupuesto de varias marcas se vio reducido, lo que causó la cancelación de Monster High en 2016 para hacerle un reboot con juguetes de producción más económica, y sobreproducir las Ever After High para llenar el vacío que dejaron las princesas Disney. Por el exceso de juguetes de Ever After High, había en tantas colecciones que era imposible para los coleccionistas comprar todo lo que salía a la venta. Hubo una sobresaturación del mercado que llevó a que al final no se vendiera nada. Esto obligó a Mattel a cancelar Ever After High en 2018 y poner en el congelador a Monster High. Esta es una teoría que dice que Clouding Wolf de Monster High y Ceres Hood de Ever After High son parientes porque ambas son hijas del Hombre Lobo, lo cual es errado, ya que Ceres es en realidad hija del Lobo Feroz de Caperucita Roja, por lo que este punto se queda en esto. Una teoría. En la película 13 Deseos, Wisp es creada por influencia de Giles Grimm, el mismo de Ever After High. Sabemos que ambas series están relacionadas, pero aquí entra la incógnita de cómo Giles Grimm entró en contacto con estos seres al ser de otro mundo, en especial si tenemos en cuenta que este suceso ocurre a principios de los tiempos de Monster High. Es decir, miles de años antes de los sucesos que vemos en la serie de Ever After High, que es cuando Giles Grimm ya es un anciano, por lo que podría llegarse a pensar que los hermanos Grimm pueden llegar a vivir miles de años. Además queda la pregunta de cómo Giles Grimm logró viajar el mundo de Monster High a un tiempo tan antiguo. En la película Juego de Dragones, cuando Apple come la manzana envenenada de la reina malvada, cae en su hechizo. Según el cuento clásico, debería ser despertada por el beso del verdadero amor del Príncipe Azul, es decir, alguno de los hijos Charming. Y sí, es besada por uno de ellos, pero esto no la despierta. La única que logra esto es la hija del Príncipe Azul, Darling Charming, por lo que esta chica es el verdadero Príncipe Azul de Applewhite. Mira este personaje. A simple vista, lo más seguro es que digas que es hija de la bruja del mago de Oz. Más o menos, esa era la idea original. Pero tanto su historia dentro de Monster High como su diseño tuvieron que ser cambiados por esto mismo. MGA, la empresa que hace las Bratz y las LOL, tiene derechos de autor sobre el tono de piel verde y la ubicación de lunar del personaje. Esto obligó a Mattel a cambiar su diseño para no infringir los derechos de autor. Además, su historia cambió por completo, ya que pasó de intentar ser la hija de la bruja del mago de Oz a ser una bruja greco-romana. En mi opinión, está mejor el resultado final. En algunas películas de Monster High se plantea la idea de que este mundo está unido a Ever After High. Esta idea se nos plantea en la película 13 Deseos, cuando en una escena podemos ver en el ático de la escuela el sombrero de Marilyn Hatter, el espejo de la reina malvada y la manzana envenenada de Applewhite. Además, en la misma película se explica lo que dijimos antes, Jace Grimm fue el responsable de la creación de Whis. Estas referencias nos llevan al siguiente punto. En los primeros capítulos de Ever After High se muestra claramente cómo Cupido pasa del mundo de Monster High al de Ever After High, siendo esta la muestra de que ambas series están conectadas. Esto es reafirmado en la escena post-créditos de la película Bujorg, cuando Astra Nova mantiene una videollamada con Applewhite y Raven Queen, explicando que Monster High y Ever After High son diferentes tierras del multiverso. Todas las tierras, todas las escuelas que creíamos que eran solo cuentos, son reales. Con estas pruebas, además de la aparición de Jace Grimm y los elementos de Ever After High en Monster High, era obvio que se daría un crossover entre ambas series. Desafortunadamente, todo esto se canceló en 2016, cuando Monster High se reboteó por el problema que explicamos antes en la cancelación de Ever After High. El proyecto del crossover se canceló, dejando en internet varias pruebas de su existencia, como modelos 3D, artes conceptuales y pequeñas pruebas de animación. A esto se le conoce ahora como The Lots Movie, pero este tema merece su propio video. En 2016, Monster High recibió su reboot, que vivió hasta el año 2018 junto a Ever After High hasta que ambos fueron cancelados. Puede que el crossover animado no se concretó, pero al final Ever After High y Monster High 2016 sí lograron encontrarse, solo que en un libro. Este crossover recibió el nombre de The Legend of Shadow High. Aquí, Drácula ahora y Frank y las del reboot son transportadas al mundo de Ever After High para ayudar a Apple y a Raven a detener a la reina malvada que nuevamente escapó. Ahí viajan entre ambos mundos y aparecen más tierras, reafirmando la idea del multiverso. Por cierto, este libro es canónico para ambas series. En las revistas de Monster High siempre viene algún dato que amplía el lore de la franquicia, ya que estas son revistas oficiales. En una de estas viene un dato interesante sobre Count Fabulous, la mascota murciélago de Dráculaura. Aquí se explica que Count Fabulous es un vampiro antiguo que se quedó atrapado en su forma de murciélago y no pudo regresar a su forma vampiro. Por alguna razón, este vampiro murciélago fue adoptado por Dráculaura, transformándose en su mascota, siendo un hecho desconocido por Dráculaura que piensa que es un murciélago ordinario. Las muñecas de Monster High incluían un diario que expande todavía más la historia de la serie. En uno de los diarios de Spectra, ella menciona cómo murió y cómo terminó transformándose en fantasma. Pero esta historia la contaremos más adelante. De lo que trata este punto es que Gulia es la única persona que sabe cómo murió Spectra, prometiendo guardar este secreto porque podría arruinar su vida en la escuela. En el diario Gloom and Bloom de Cleo y el libro que se ve en pantalla, se nos cuenta sobre la madre de Cleo, llamada The Diet. Ella fue separada de su familia cuando Cleo fue momificada en su adolescencia. Esto dejó desaparecida a la madre de Cleo, quedando oculta en una tumba durante miles de años. Esto lo explicaré más abajo en el iceberg. Si deseas conocer más a fondo esta historia como la de otros personajes, te dejo un video aquí en la esquina. A mi parecer este punto es algo exagerado, pero solo ahora que ya me acostumbré a ver a las muñecas, porque la primera vez que las vi sí me saqué de onda con sus caras. Aquí dejo unas imágenes de Kitty para que vean de qué hablo. En la película Amor monstruoso, Dráculaura narra su vida en el año 1612. En sus historias, cuenta que conoció a su exnovio Valentín en un simulacro de juicio de brujas que estaban practicando en la escuela. Nos conocimos en un juicio de brujas simulado. Por loco que suene, estos chicos estaban siendo instruidos para cometer los juicios de Salem que ocurrirían en unos años. A lo largo de Ever After High vemos como Milton Grimm manipula a sus estudiantes para que aceptaran su destino firmando el libro de cuentos legendarios, cometiendo múltiples engaños sin importarle a sus estudiantes. También Blancanieves, la madre de Apple, llegó a hacer una pequeña alianza con la reina malvada en el juego de dragones para que su hija recuperara su popularidad en la escuela. Por estas acciones, ambos podrían considerarse los verdaderos villanos de la serie, ya que no les importaba realizar lo que fuera para cumplir con el legado del libro de cuentos legendarios. Más que teoría, puede considerarse un hecho, ya que hay algunos personajes que fueron resultados de incesto, como es el caso de Helge y Gus. Aunque son primos, son descendientes directos de Hansel y Gretel, que como sabemos, en la historia original son hermanos, y para que siga el legado, de algún modo estos chicos deberán emparentarse. Es una teoría con bastante sentido, aunque surgió en parte gracias al anime, donde en un episodio vemos a Laguna comiendo sushi, cuando ella misma es como un pez, y la verdad esto no tiene nada de raro, ya que los tiburones son peces y comen peces más pequeños. No hay problema en que Laguna también coma peces cuando casi es una, pero no deja de ser algo extraño. En la película Freaky Fusion, las chicas viajan en el tiempo al año 1814, ahí Robeca, la cual es un robot, deja una carta a su padre, o sea, su creador, para saludarlo. El problema es que Robeca no cayó en cuenta que en ese año aún no había sido construida. Cuando su padre encuentra la carta, es cuando decide construir a Robeca. Por lo que básicamente, Robeca es un producto de una paradoja temporal al ser responsable de su propia creación. Suena chiste, pero es un hecho canónico. En la serie, Cerise está destinada a seguir el legado de su madre, Caperucita Roja. El problema es que Caperucita Roja se enamoró del lobo feroz de su cuento. Por esto, Cerise y su hermana Ramona son mitad humana y mitad lobo. Por loco que suene, fueron producto de una relación sofí... Dios, qué locura. ¡Pinchas burros! Es una teoría que dice que Operetta tiene su color de piel morado debido a que murió asfixiada, conservando este color en su nuevo cuerpo fantasma. Siguiendo con las cochinadas norteñas, en la película Bujorg, Néfera y su padre rancés cantan una canción en la que ambos mencionan querer dominar el mundo como reina y rey. Pero mejor veamos la letra. No puedo dominar, tú y yo unidos. Nadie nos detiene, detiene, construiremos imperio. Somos reina y rey, no hay por qué simular ser normal. Yo soy diosa, no te escondes. Cuando dominemos, serás monstruoso. A partir de aquí surge la teoría de que ambos monstruos, padre e hija, tienen una relación que va más allá de un amor filial. Pero eso ya júzguenlo ustedes. Como se mencionó antes, Gulia es la única persona que sabe cómo murió esta chica. En el diario School Arts, Spectra explica que en su pasado fue parte de una familia real en el siglo XIX. Allí, el trono de su padre fue usurpado por su tío, que conspiró contra su familia para expulsarlos del reino. Al ser desterrados del reino, los padres de Spectra tuvieron que aceptar trabajos inferiores, casi de esclavos, para poder sobrevivir. Después de esto, no se explica cómo murió Spectra, quizá a causa del hambre. Tras su muerte, se transformó en un fantasma, siendo transportada al mundo fantasma. Spectra dice no recordar cómo murió realmente. Gulia encontró la historia de su familia en un libro, pero prometió no revelarla a nadie por ser una muerte demasiado trágica. Así que solo queda imaginar cómo realmente murió esta chica. En el cuento original de Blancanieves, la reina malvada es la madrastra de Blancanieves. Esto convierte a Raven en un pariente cercano de Apple, probablemente ya no su madrastra debido a sus edades similares, pero sí megas hermanas, que sería lo más lógico en esta generación del legado. Esta teoría surge por la historia de Cleo, que fue momificada con un vendaje mágico en su adolescencia. Según esta teoría, si Cleo se quita su vendaje, se convierte en polvo y desaparece. Por esto mismo, siempre lleva vendajes en todas sus múltiples vestimentas. En un episodio de la serie, incluso se muestra que también tiene un rollo del mismo vendaje guardado en su casillero en caso de emergencias. Pero esto se queda solo en esto. Una teoría, pero una bastante convincente. En la película Escape de la Playa Calavera, en un metraje antiguo del pasado, se muestra que una chica humana solía explorar la isla calavera. Cuando los chicos ven el metraje, se sorprenden de que esta chica fue idéntica a Frankie. Esa científica normal se parece mucho a... ¡Frankie! Se sabe que esa chica humana ya murió hace años en la isla, por lo que surgió la teoría de que la cabeza de esta chica se usó para construir el cuerpo de Frankie. Esto se mantuvo en debate dentro del fandom de Monster High durante años. Hasta que Garrett Sanders, el creador de Monster High, confirmó que Frankie fue construida con partes sintéticas y no con restos humanos, desarmando la teoría de que la cabeza de Frankie es la misma de la chica exploradora. Esto la verdad es una exageración. Sabemos que Barbie es la niña consentida de Mattel, pero decir que esta preferencia provocó la cancelación de Monster High que es demasiado. Claro que las Monster High llegaron a ser más populares que Barbie. Luego de décadas del reinado de la Barbie, la nueva muñeca de moda es la Monster High. Esta popularidad se reflejó en ventas, o sea, dinero para Mattel. ¿Y a qué empresa no le gusta el dinero? ¡Aprende algo, dinero! ¿Por qué descontinuarían algo que deja muchas ganancias? Esta creencia se tiene respecto al reboot que recibió Monster High en 2016, el cual fue resultado de problemas de presupuesto, lo que ya explicamos en Puntos Atrás del Iceberg. Resulta que el poco presupuesto presente fue repartido entre Monster High y Ever After High, dejando intacto el presupuesto de Barbie. Como el reboot de Monster High fracasó en 2018, se tiene la falsa creencia de que la franquicia murió porque Mattel solo quiso darle preferencia a Barbie. En Monster High existe la especie Gorgona, que es la misma raza a la que pertenece Medusa, la madre de Deuce. Los gorgones puros lucen así, como Viperin Gorgon y Cam Gorgon, pero Deuce luce como alguien mitad humano. Esto es porque oficialmente es un ser híbrido entre humano y gorgón. Entonces surge la duda de quién es el padre humano de Deuce. Según esta teoría, el padre de Deuce es Perseo, solo que en esta historia, Perseo en lugar de matar a Medusa, la violó. Por esto Deuce es mitad humano y mitad gorgón y jamás menciona a su padre. Una teoría algo turbia, pero encaja perfectamente sabiendo que en Monster High hay personajes con pasados oscuros. En la película Amor Monstruoso, Valentín utilizaba sus poderes para obtener el amor de las chicas y robarles su energía vital. Esta energía era acumulada en corazones de cristal que Valentín guardaba en su casa. Al final de la película, cuando Valentín es derrotado, la energía vital es liberada y regresa a las chicas. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, en la película vemos que esta energía fue guardada desde hace 200 años. Al ser liberada sin ningún problema, regresará a las chicas vampiros al ser monstruos inmortales. Pero, ¿y las chicas que son mortales? Claramente Valentín era consciente de esto, sin importarle que al quitarle su energía vital, por ejemplo a una chica lobo, básicamente la estaba matando. Por lo que sí, Valentín es un feminicida. En la película de viernes de patinaje terrorífico, nos enteramos que en 1912, Robeca murió. En la actualidad, Julia reconstruye a Robeca y cuando revive, Robeca explica cómo murió. Resulta que en el pasado, ella era la única mujer de todo el campeonato de patinaje extremortífero. Era la única chica del equipo de patinaje de Monster High, siendo la mejor jugadora de la liga. Esto causó envidia en los demás jugadores hombres, que no soportaban ser superados por una mujer. Por esto, para dejar a Robeca fuera del juego, el equipo de gárgolas se organizó para aplastar a Robeca en la pista de patinaje, despedazando su cuerpo por completo y quitándole la vida. Lo último que recuerdo es que corría contra las gárgolas. Dos rivales se me acercaron y luego, ¡oscuridad! Sí, Robeca fue víctima de feminicidio. Esta y otras historias las explico más a fondo en mi video de orígenes de Monster High, pero bueno. En el diario de Draculaura Collector's Edition, se explica que Draculaura sí es una vampira, pero no una de nacimiento. Cuando era niña, nació como una humana por parte de una mujer llamada Camille. El esposo de Camille murió en la guerra y esto la dejó en las calles estando embarazada, lo que la obligó a trabajar como sirvienta en el castillo de Drácula. Esta mujer se enamoró de Drácula, quedándose a vivir en su castillo. Por esto, cuando la niña nació, recibió el nombre de Draculaura en honor a Drácula. Un día, Drácula sale de viaje por unos meses. Cuando regresa a Transilvania, se da cuenta de que una pandemia azotó el pueblo. Esto le quitó la vida a la madre de Draculaura y estaba a punto de matarla también a ella. Por eso, Drácula muerde a Draculaura para evitar que muriese, transformándola en un vampiro. Por esto, al no ser una vampira natural, Draculaura le tiene fobia a la sangre. Dráculaura no solo vio morir a su madre, sino que también cuando tenía 1.200 años, fue acusada erróneamente de asesinato por humanos del pueblo que salieron a capturarla. Por esto, Drácula y Dráculaura tuvieron que huir de Transilvania. Pero su historia de tragedias no termina aquí. Como Dráculaura es un ser inmortal, inevitablemente verá morir a la mayoría de sus amigas y a su novio Claude, por lo que sus pérdidas seguirán a futuro y repetirá este siglo por el resto de su eternidad. Otra historia que explico a fondo en mi otro video. En la historia de Cleo, ella misma cuenta en su diario Gloom and Bloom que cuando era humana en el año 3817 a.C., fue momificada por su padre Ramsés para evitar ser capturada por su tío, que había hecho un golpe de estado para quedarse con el trono de la familia de Nile. Además, en medio del suceso del golpe de estado, Cleo fue separada de su madre y nunca la volvió a ver hasta luego de miles de años en el 2016 cuando su madre salió de su tumba. Cleo fue momificada con un vendaje mágico y cuando el efecto terminó 1,300 años después, despertó transformada en momia, pero quedando encerrada en su tumba por varios miles de años más, hasta que al fin logró escapar junto a su familia, solo para volver a ser traicionada por su otro tío, Spugen Cammon, en el 2016, que tomó posesión de su cuerpo casi matándola en el proceso. Además, al igual que Draculaura, al ser una momia inmortal, verá morir a su novio Deuce y la mayoría de sus amigas. Esto solo es una pequeña parte de la vida de Cleo, la cual está llena de otras traiciones que cuento en mi otro video, el cual te invito a ver. Hasta aquí el iceberg de Monster High y Ever After High. ¿Qué te pareció? Déjamelo saber en los comentarios. Hasta la próxima.